Ahora se viene a la trabajación. Dos capturas quedan y para 2025 sale la suma temporal. En Yofokashi y Nauta, el pentakurano. Los flashballs. ¿Qué pasa? 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 No sé nada más de lo que se sabe. Muy bien. No sé si es algo que se le gustan. Me gusta la gente. Me gusta la gente. ¿Puedo? ¿Se ha cambiado el outfit, Natsuna? ¿Puedo? No puedo. ¿Puedo? No puedo. No puedo. ¿Y esa ropa? No. ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué pasa? Por lo tanto... ¿Había el ritmo de un ritmo de un ritmo descansado? ¿Había simplemente una esposa de un ritmo? No. ¿Era un ritmo descansado? ...es un poco de la zona de la zona... ...¿Nazuna-chan también se siente así? ¿Ah? Hoy, yo estaba en la cama... ...¿No puedo decirte que no puedo... ¡Ey, mamá! ¡Vamos aquí! ¡No me lo he hecho con una persona! ¡No hay que pensar con una persona con una persona! ¡No hay que pensar en esa cosa! Va muy tapada, Nazuna-chan, ¿eh? Vamos a ir. Te vas a ver, vas a ver. Mira, 4 años. ¿Esto es que yo quiero ser un cuchillo? ¿Esto es que yo quiero ser un cuchillo? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Puedes despedirlo? ¿Eh? ¿Puedes despedirlo? Es verdad que nadie tiene dinero. Ya lo veo. ¡Nazuna! No, 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 no. Me juzga, no, no. Slicitations. ¡Nazuna! ¡Nazuna! ¡Nazuna, no! ¡Nazuna! 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 ¡Para ya, tío! ¡Nazuna! Esa es la sensación que está en la cabeza. Esa es la sensación que pensaba que era un maldito. Natsuna-chan, lo siento antes. Pero ya está bien. ¡Puedo respirar mi sangre! ¡Estoy esperando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo antojas mujer? ¿Cómo antojas mujer? ¿No? ¿No? ¿Cómo antoje? ¿Tú asustos de la cocina? ¿No? ¿No puedes ver? ¡No es genial! ¿Hab��면 que te parece divertirte? ¿No puede ser Anchor? ¿No puedes creer que puedas volver a la receta? ¿Qué es lo que quieres ver con tu familia? ¿No sabes que la receta de la escuela? ¿Puedes verlo? Pero... Espera... ¿Por qué? ¿Por qué cuando tuve una receta? ¿No? ¡No! 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 Pero... ¡No! Sí. Sí. Pero era un álbum. Ah, yo era un álbum. Me parecía que era un álbum. No, no. Si tú no lo viste como un montón de berrerones ahí, ahí... Ahí, ¿dónde? Es una potencia. Y yo... Es una potencia. Es una potencia. Es una potencia. Es una potencia. Bueno, este objetivo es claro, ¿no? ¿Cómo quieres ser? Es una potencia. Es una potencia. ¿No es eso? No he ido a la escuela. No he quedado en la noche. ¿Por qué quieres ser? Para que no me maten. No, no. Quiero volver a ser Nazuna. Quiero volver a ser Nazuna. Quiero volver a ser Nazuna. No, eso es lo que pasa. Quiero volver a ser Nazuna. ¿Qué es eso? ¿Quién es Nazuna? ¿Quién es Nazuna? ¿רudio? ¿No siempre? ¿No no puede ser Nazuna? ¿Cómo se dice Nazuna? No podemos ser Vas Amigas, ose da en Tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si te llamas, te voy a venir. Antes de perder el día de tu amado, te voy a ir rápido, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Su casa? Bueno, ahora compáralo. Sí. Un trapeta. Oh, correcto. Oh, correcto.